Está dentro del marco de la convocatoria de los proyectos de innovación e investigación para el mejoramiento de la enseñanza de grado. Nuestra secretaría en la convocatoria acompaña a todo el proceso de la convocatoria con procesos de formación. Este taller está en el marco de ese proceso de formación porque se orienta básicamente a discutir, a debatir acerca de los componentes de la investigación evaluativa que acompaña todo el proceso de implementación de las innovaciones durante tres años en esta convocatoria. De manera que vamos a trabajar muy interactivamente con los profesores que participan de los distintos grupos que van a presentar los proyectos y con la coordinadora del taller, que es la doctora Viviana Macchiarola, vamos a trabajar muy interactivamente para poder finalizar el diseño de investigación evaluativa. Esto es justamente el proceso paralelo al desarrollo de la innovación porque el proyecto, el diseño de implementación de la innovación lo hace cada grupo. Esto es una formación específica para producir, para construir conocimiento valorativo acerca de cómo marcha la innovación. Y en virtud de eso poder ir realizando las modificaciones, los cambios durante el proceso de la innovación, siempre en un sentido de mejora y de superación. Y luego de este taller, ¿cómo continúa la convocatoria? ¿Cuándo cierra para la presentación definitiva? La semana que viene finaliza. La fecha es el 26 de febrero. Es una prórroga que hemos dado desde el mes de noviembre del año pasado hasta ahora. Este taller viene a cerrar un poco la síntesis de esta convocatoria y después los proyectos presentados pasan a una instancia de evaluación de las comisiones de expertos y especialistas, internos y externos. Y finalmente, sobre el resultado de estas valoraciones, se realiza la resolución de aprobación con la asignación de financiamiento que necesitan estos proyectos para poder ser implementados. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!